qué tal gente como estamos viendo otro vídeo del canal gente os traigo otro videito de completar un desafío que este desafío como dije en el anterior vídeo lo que iba a ser aparte por la sencilla razón porque me parecía un desafío que tenía que tener un solo vídeo y no tener con los otros vale así que gente antes de continuar agradecer ya que si no me estáis apoyando la tienda de creador lo hicieras con el código de youtube 93 en la tienda de forma así que este desafío es muy sencillito como aquí en pantalla en imágenes ya sabéis que la tienen en la parte derecha en la parte de arriba este desafío es busca la llama dorada de miras entre una chatarrería una gasolinera y un campamento de caravanas pues al completar este desafío os darán 40.000 puntos de experiencia vale así que directamente os dejo por aquí el videito de la ubicación exacta donde se encuentra esta esta llama dorada así que hasta ahora y como decía gente pues el desafío de encuentro una llama dorada este desafío es un poco sencillo el desafío es busca la llama dorada de miras entre una chatarrería una gasolinera y un campamento de caravanas vale es muy sencillito nos vamos a esta zona cerca de muelle ya sabes por aquí y se encuentra justamente aquí esta sería la gasolinera el campamento de caravanas y la chatarrería vale y la llama se encontraría justamente aquí vale donde vamos a caer vale aquí se encontraría la llama dorada os digo la llama todavía no está activa los desafíos se activan a las 4 de la tarde estaría aquí la llama dorada que vais a ver ahora algunas imágenes que os enseñaré en la llama se encontraría justamente aquí dentro vale este desafío es muy sencillo y la llama se encontraría justamente aquí vale colgada en la pared secundaria la llamada os digo la llama todavía no sale para que quede muy claro en el vídeo porque habrá gente seguro diciendo que dónde está la llama que no la ven porque el vídeo lo que el vídeo que estáis viendo lo estoy haciendo antes de que salgan los desafíos vale para que ustedes tengan una idea de dónde está la baja la llama dorada vale así que este desafío es muy sencillo estará entre la gasolinera campo de caravanas y una chatarrería vale así que gente espero que este vídeo ya sirvió de ayudita si es así dejará un pedazo de like y si soy nuevo suscribiros al canal y ya nos veremos en un próximo vídeo así que adiós